hola a todos bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de las posibles salidas en el liverpool en este mercado de fichajes salida sobre todo centrándonos en los jugadores de la cantera y para ello tenemos a george olmos el capitán de estos anfield para hablar de estos temas que tal george cómo estás hola que también viene más tarde no de la cantera parece que éramos los pitufos que veníamos a que vamos a la mina si quieres te quento al hop o al hop pero como tú quieras estoy muy contento de estar aquí hablando de pitufos en ese sentido hablamos de los pitufos del delir en este caso rojos bien hilado pues tenemos una lista aquí en las que vamos a ir rápidamente al al turrón porque como decía ian doyle en creo que era en gol en el liverpool hablaba de los chavales del liverpool que tienen posibilidades de salir en este en este mercado de fichajes no y para ello como digo pues vamos a hablar con con george para ver qué jugadores pueden hacer las maletas no en el primer caso vamos a hablar de por ejemplo luke chambers que podría unirse a calvin ramsey ellos he sido otra vez al wigan george cómo ves el caso de luke chambers lateral izquierdo también es más canlon está simicas está robertson parece que no tiene sitio no a día de hoy no y además yo creo que es un jugador que tiene tan los entrenadores del liverpool tienen puesto no sé ahora mismo con con slot pero aunque tuviera sin fides tienen muy buenos informes sobre él el año pasado estuvo en el wigan y lo hizo muy bien es internacional por inglaterra y yo creo que le va a venir viendo otra vez una nueva sesión nada más ya te digo que que tienen buenos informes y cuentan bastante con él creo que volver otra vez al sitio donde fue importante los látics que el año pasado le va a venir bien y además como comentas pues mira calvin ramsey que ha tenido muy mala suerte tanto en cesiones como lesiones que ha sido lo principal por un dato de suerte bajo va a estar con él así que los dos laterales de los látics podrían ser rex de la cantera otro caso es el de james mcconnell que al menos que aparece en la lista del artículo de yad noyle que ha despertó mucho interés por parte de equipos de la championship a mejor que me gusta y que yo pondría en la lista y pondría un poco más en la lista de los bobby clark y vendo de jugadores que al menos creo que deberían quedarse porque la temporada es muy larga no ya sea lo que pasa que yo y también lo pongo en el aspecto con tyler morton porque es de la misma posición también es una posición que tenemos bastantes carencias ahora mismo en el en la plantilla porque si te das cuenta como medio centro puro y duro en dos que vuelve de lesión y ha puesto un año sin jugar y pero mamá con él a mí es que es un jugador que me encanta yo creo que una cesión le vendría bastante bien pero si te vas a quedar con tyler morton si taler morton vas a también vuelvo a lo de antes como no sabemos la dinámica de equipo que tiene slot no sabemos si en si es muy de contar en copas con chavales jóvenes como hacía club que siempre hace una mezcla de veteranos y gente novel entonces con él es que yo todo lo que le he visto jugar me ha parecido un perro de presa va muy bien al suelo tiene muy buen buena salida de balón en la cesión le vendría genial y lo bueno es que los equipos que están intentando contactar con él son equipos del champions y que que quieras que no es un salto bastante bueno para él bueno que tenemos experiencia también de que muchos jugadores del leer pool se han hecho grandes en champions no está el caso de bobby clark que este sí que parece que se va a quedar recordemos que se lesionó a finales de temporada del tobillo si no no recuerdo mal que lo poco que enseñó lo poco que pudo enseñar no se subió y que un jugador de mucha calidad que pero parece que se va a quedar no entiendo también que tampoco se pueden quedar 20 chavales porque están en una edad que tienen que jugar y si no está si están para más algo que el sub 23 pero no llegan a ser un elliot que o calvin ramsey que también ramsey no perdone con los badly que siempre me equivoco con los tontos que tienen más regularidad lo mejor es que es que jueguen no veremos qué pasa si lo que pasa a quedar claro volvemos a que no sabemos lo que va a ser en la próxima temporada pero bobby clark venía de hacerlo muy bien en los últimos tramos hasta que se lesionó fuera de los jugadores más o menos que rotativamente eran los que siempre entraba de principio de los chavales jóvenes yo me imagino que también por el tema de la lesión tampoco tendrá mucha mucha salida pero habrá buenos informes sobre él y me imagino que querrán seguiéndole a más es ya es un año más un año que ha estado con el equipo no es un chaval que viene de abajo directamente y por circunstancias de la vida le toca le toca entrar en una convocatoria y tener que jugar sino que él es y así ha jugado partidos y ha sido bastante importante se puede entre comillas yo creo que es de los que el año pasado si ponemos de jugadores quitando dance a lo mejor que fue un espectáculo lo que hizo y ese y esa entrada creo que voy claro ha sido de los de los mejores se puede decir de los más regulares se puede decir ese muy claro que nos encantó en esa final de ante el chelsea pero que también en otros partidos también había participado y que hay que tenerlo en cuenta pasamos a otras caras a otros jugadores que son ya empezamos aquí a tocar un poco de fibra en el sentido que es más a esta hora no bueno depende de la hora que lo veáis que son kate gordon y ben dog uno de los dos parece que podría salir cedido recordad la luz del canal que hace dos días hablábamos de que kate gordon había suscitado el interés de al menos cinco clubes de la championship y que tienen opciones de salir pero que el que más parece que puede salir sería kate gordon que aparte que vendo que estuvo lesionado la temporada pasada y gordon llevaba la pasada y la otra prácticamente lesionado no sé si era algo de crecimiento pero que cuando debutó parecía que va a ser en un extremo de futuro el partido de la derecha o el lica me parece nefica en ese partido fue narco incluso marco zurdo a pierna cambiada estilo salando de estaciones a sala pero que quizá lo que necesita ahora es jugar también con regularidad a un poco más de alto nivel un poco más de nivel si estoy de acuerdo porque yo creo que tengo en un sub 23 sub 21 dando las características que es en inglaterra que juegas contra equipos de filiales se puede decir pues no no tienes ese esa manera de poder competir una competitividad que tal no sé yo entre los dos vendo no me lo quitaba ni de ni de verdad creo que ha tenido mala suerte el último tramo de liga que no tienes no si además me recuerda por momentos a ese sala del primer de principio que tenía mucha velocidad es muy muy habilidoso no me lo quitaría no no lo cedería porque creo que es un arma que podías utilizar perfectamente o sea es decir en los partidos con escocia que estuvo en katia seferes lo hizo muy bien a la eurocopa si te das cuenta y se cayó última hora se lesionó justo en los entrenamientos se le vendría muy bien una sesión yo creo que le vendemos también no sé qué opinas tú me parece que a lo mejor es un carácter un poco débil entre comillas no sé hasta cierto punto como le vendría una sesión tienes una sesión bastante bien pensada en un club en el que vaya a jugar no ser importante que vaya a tener minutos porque le veo el típico jugador que como no tenga minutos acaba bueno yo creo que la gente de tu canal se habla que más o menos en inglaterra se puede totalmente cortar sesiones y los jugadores acaban volviendo porque ha habido varios jugadores que cuando se había ido lo recogen y luego lo vuelven a ceder claro se fue al celtic y volvió al cabo del truco con el stuttgart también me acuerdo claro siempre los tugas ya sí fue una sesión en la que luego lo volvió pero el celtic sí fue que le cedieron el año pasado y a mitad de medio de no no llegó no llegó creo que ni enero directamente volvió otra vez a la dinamaca de equipo porque no jugaba entonces creo que kai gordon tiene que ser una una sesión bastante bien pensada por eso yo creo que vendó que es un jugador que puede ser que se quede perfectamente vamos con van denver que seguramente una de las sorpresas de hecho quería hacer un vídeo sobre él y si el tiempo me lo permite y los timings me lo respetan lo voy a hacer no nos explayaremos mucho para poder hablar bien en el vídeo que si vamos a hacerlo sobre él pero van denver que analizar un poco de lo que ha hecho en su época en alemania de ser por desterrado prácticamente aquel irpul pida cerca de 20 millones de libras no sé hasta qué punto es lícito no lícito porque tampoco contaba mucho con él pero es un jugador joven que ha tenido irregularidad en el mines y que es compatriota de arn slott y se lo lleva a la gira podría salir si alguien ya con una buena oferta pero veremos si al final como decían en la media inglesa porque no se lo va a quedar claro podría ser el típico sustituto de joel matip a lo mejor ese cuarto 15 en central date cuenta que por ejemplo luego me va a actuar de lateral en las circunstancias que falte central a lo mejor es el que funciona pero yo creo que sepan denver tampoco puedes cortarlo es decir si crees que va que si crees que va a tener minutos te lo quedas porque es un tío que por lo que has contado ha dicho en el maíz ha sido bastante importante tiene un muy buen cartel en alemania no en equipos top sino en equipos de media tabla para abajo en holanda también porque en holanda creo que no sé si hace al principio cuando sonó de que es él quería irse creo que el psv parece que fue uno de los equipos que que ha puesto no has puesto pero no llega a los 22 que también parece bastante bien que el que el liverpool sabiendo que es un jugador que que lo ha hecho bastante bien y que es joven creo que es normal que intente sacar 20 millones por lo menos de él porque ya te cuenta que claro ya también se va a quitar a philips y iris william seguro que no creo que yo quiero que nad se vaya pero porque porque lo voy a jugar regularmente el pobre que ha dado mucho al club y además si te das cuenta creo que el precio de salida de una philips es el mismo en el que se ha estado moviendo durante todos estos años que son de 8 a 10 millones y una cosa así nos mueve mucho más lo máximo son 15 y yo creo que van denver yo creo que posiblemente si lo hace bien en la en la gira volvamos a lo mejor que a lo mejor es al revés lo hace muy bien la gira ahora tiene un buen cartel y es el momento de venderlo suspiramos por un central y salió cuansa pues imagínate que salen dos gratis ahora hay ha dicho el mismo el nombre cuansa no va a jugar mucho cuansa van a ser los centrales van a ser cuansa vigil bandai y y con at no porque ya tengo gómez no le veo yo ahora mismo que por circunstancias no creo que vuelva mucho tiempo al al a la fase central pero lo mismo a la zaga central lo mismo sí que tienes problemas pero van denver yo lo siento mucho es decir no le he visto nada en alemania siempre me ha parecido por partidos que estuve viendo un poco trotón es muy alto pero pero es que es que le ido encima al revés que me parece que en el maíz por lo que dicen ha tenido una punta velocidad que ha sido de los dos centrales que más veloz era buena salida de balón es bastante alto no lo sé yo hasta cierto punto pues veremos qué sucede en esta gira y porque si te das cuenta en esta gira no cuenta con ningún de los top va a ser 6-7 del primer equipo y luego todo claro son todos jóvenes joven no está tampoco con at está también de vacaciones me imagino que se irán incluyendo a medida que vaya pero no creo que mucho porque son son tres partidos base no me parece que son corta para hacer más y ya está sí que más me gustó en el canal lo que dispusiste otro día que esto club no lo hubiese permitido porque era más de estar en europa y a los dos días a las le hacían un partido en china o lo que sea bueno ahora tiene que tragar yo creo que yo creo que a ver a ver lo que sucede con mande en ver me parece que que puede tener posibilidad de quedarse es así pero claro son 20 millones también es verdad que a mí me sabría mal que nadie a los 20 millones se queda yo creo que van a intentar a llegar a un acuerdo qué pasa que van a intentar tensar la cuerda lo máximo posible porque al final es que no quieren perderlo gratis claro yo me imagino que tampoco quieren vender a un jugador que tiene salidas a decir es un jugador que seamos sinceros no sé lo mismo ya verás a lo que recuerdas de este liverpool entonces hagan clic hagan clic vamos con el siguiente que es tyler morton y fabio carballo además de yaros no sé qué número de portero es pero ha ido a la eurocopa así que cartel yaros pues bueno pues que sea lo mejor para las dos partes pero en el caso de morton y fabio carballo tal lo el amor está sucedido en el hall city y antes había estado no sé en el blackburn haciendo dos grandes temporadas en la championship se lo rifan y fabio carballo también ha hecho una temporada de hall city ahora bien tienen sitio en este leer pool de slot que debe hacer el ir por cederlos venderlos en tú cómo lo ves yo mira de los dos me imagino que fabio fabio tiene el problema de que el año pasado la cesión al alipzig no no funciona todo estuvo que volver a la otra vez volvió de final al hall city lo hizo bastante bien y es un jugador que a lo mejor podría tener posibilidades en él en esa en esa fase ofensiva pero también volvemos adelante que hemos dicho de vendó si metes al fabio carballo vendó tiene que ser incedido es decir aunque no es una posición muy parecida porque es más se puede decir que es un media punta a segunda 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 punta que es una el perfil de carballo lo puede hacer el yot perfectamente sí claro sí lo mejor un poco más atacante pero no le veo ahora mismo un sustituto de quien sea así porque no es un tío como luis díaz que ataque mucho en banda que además sobre todo es un perfil de izquierda hacia adentro con la derecha y ahí te sobran jugadores y yo fabio carballo área área cesión si es a un club de 25 millones claro sería pero me gustaría que podría triunfar aquí pero yo no me lo vendría de momento no 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 yo no accedería es decir no accedería por ejemplo el caso contrario está en el botón yo te leer motón si si lo vas a utilizar si te lo quieres quedar porque yo creo que el hecho creo que se merece continuar creo que ha sido de los jugadores mejores en champions y no sé no sé no sé qué números habrá hecho en el house city pero es de los que mejores estuvo en el medio centro en algunos partidos fue del mejor el mejor del equipo se merece se merece una oportunidad o sea si yo creo que más como hemos puesto en estos ánfiles el erasmus y yo creo que sí bueno se merece una vuelta a lo mejor no sé y volvemos al antes es una posición que la tienes totalmente no tienes a nadie te vas a fichar a un tío gastarte dinero a lo mejor el club está ahora mismo en el pensamiento de bien hacer grandes expendios por jugadores lo mejor no tienes en casa lo que pasó con cuasa es decir cuando tú pensabas que él estaba fichado en central apareció un tío de la cantera y en el caso de ya no es yo lo veo que que posiblemente hizo muy buena temporada en el stumgrad cuando estuvo cedido a grave si vemos sí que el ejército va que es otro de los jugadores podría ser el sustituto de que el eje porque el primer punto hay varios porteros que ha tenido cedidos ninguno parece que vaya a ser repiado este este es este yo creo que es el posiblemente el mejor de todos los que ha estado porque pitaluga no lo ha hecho nada bien en la sesión que ha estado le veo demasiado blandito sabes no sé no le veo es posiblemente de los que tendrían que salir trae cedido sabes porque no creo que es muy joven también te hace la cosa el liverpool ficha mucho mucho un portero muy joven de polonia república checa y no se está a cierto punto si se va que el ejero me imagino que sería el sustituto perfecto pero tienes algo mismo que puede ser el sustituto perfecto de que el ejera si yo lo juraría que si yo te digo es que tienes que pensar que que tienes un tío como un puñetero tótem como es alison y vas y vas a estar tragando banquillo sí o sí entonces al final si te pones a pensarlo adrián ya no está adrián también que es una era una figura bastante importante aunque la gente pensará que no yo creo que es una personalización porque te puedes un tercer portero mayor que está en lo que es jugar en en premier league si tienes algún problema sabes que va a estar ahí ya no la tienes esa figura es que es complicado que el ejer merece ser titular en algún otro equipo como decía ahora pablo en la media inglesa un palas o un equipo así si podría contar con él no tiene o sea decir un fulano o un equipo que en el que se fuera importante no le vas a tener otro año aquí chupando banquillo o jugando las copas mereces el titular o sea decir se la han merecido pues tienes rayados si ya lo ha hecho muy en la sesión es el yo creo que de los porteros que hasta que han estado cedidos o de cantera creo que es el único que ha sido titular y cada vez importante porque creo que morse que me hace que ha salido hace nada una noticia se bajó a la suecia y yo creo que de los demás no hay ningún otro portero que te dé esa seguridad de que cuando le pase algo a alison vaya a estar ahí y este tío así ha sido convocado por la república checa como segundo portero me hablabas de fabián morsek de 20 años que se une al broma broma porque arna broma un chip broma por claro pleno pero bueno pues también bienvenidos a nuestros seguidores de suerte y como veis hay varios porteros que están en disposición de que se han ido moviendo, hay varios juegos también que han ido moviendo durante estas últimas temporadas, pero hablábamos de que hay un jugador que se está gestando, si es que en el momento en que veis este vídeo ya no se ha hecho oficial, y es que se está gestando la salida del héroe de Allors on Dance, suena esa canción cuando hablamos de Jaden Dance, que parece que se va a ir cedido al Plymouth, a Ergile, delantero centro, que ha demostrado mucho en muy poco tiempo, que aparte de ser un jugador muy alto, puede parecer tosco, es muy rápido, tiene mucha habilidad también, tiene gol, el relevo natural de Darwin si no estuviera, porque Diego Jota es un killer pero es otro perfil de jugador, a mí creo que para él es una cesión, puede ser brutal, Jaden Dance en el Plymouth, pero a mí me parece que, como decías en Twitter, están sonando demasiados jugadores jóvenes para salir, y la temporada es muy larga, y no sé si Dance hubiera hecho faena esta temporada en el Liverpool. Sí, una segunda línea se puede decir, la segunda base de un equipo. ¿Se está cargando Slot el equipo que ganó la Carabocup? Comenten por favor en la caja de comentarios. Es broma, porque alguno se lo va a tomar en serio. Slot out y asuna. ¿Sí o no? Vamos a ver, yo creo que la cesión le va a venir genial, pero vuelvo a lo que te he dicho antes, es decir, igual que el alcalde de Gordon, si va a jugar, si va a tener minutos de calidad, me parece perfecto, porque además creo que va un equipo en el que tampoco tiene una figura delante que sea espectacular, pero yo creo que lo que hemos visto de Jaden Dunst es, no sé, es que me parece que puede ser un jugador, si tiene mucha suerte, que va a ser estratosférico en el Liverpool. Le puede venir muy bien, pero a lo mejor yo le hubiese dado una temporada más en el banquillo y estar cogiendo todo lo que tienen todos sus compañeros, un Diego Jota, un Darwin, un Mo Salah, es decir, todo lo que he aprendido de gente de arriba, me parecería perfecto, o sea, es decir, pero creo que también le va a venir muy bien el que se vea en otro sitio importante y que la gente se fije en él, o sea, y el play mode, además un equipo que está en Champions League, me parece que le pueden ir bastante bien. O sea, lo que pasa es que también la tesitura es el que a lo mejor podría ser un instituto perfecto para Darwin en el momento, también el club le tiraba más hacia bandas, si no era... Sí, a veces que a veces había jugado a banda también, pero no sé. Claro, pero también es lo que hemos dicho hace un rato cuando hemos dicho que toda aquella generación que estuvo contra el Chelsea está sonando muy para país excedido, cuando mejor deberían ser ya intentar tener minutos de calidad. Si te das cuenta, por ejemplo, tampoco salen nombres como Legus Kumas, que lo hizo bastante bien, Scallon, gente que a lo mejor... Reinioni... Claro, te pueden dar... Fíjate, se nos ha olvidado Oakley Cannelly, que no ha vuelto a salir ninguna, pero marca muchos golos en categorías inferiores. A lo mejor son los siguientes danses. El que dio la asistencia a Alexander Aron. Claro, a lo mejor esos son los siguientes danses. O sea, es decir... Pero yo creo también... Esto lo voy a decir... Me parece que a lo mejor Slott en su primera temporada no quiere pillarse las manos. Es decir, quiere ser importante no jugársela tanta con chavales, porque sabe que es una temporada en la que tiene que el gran salto, la vez está con Klopp, claro. De haber sido Klopp, él es el sustituto, va a querer hacer muy buenos resultados. A lo mejor jugársela con chavales muy jóvenes. Klopp en la que ya la última no tenía más narices que hacerlo. Y tenía detrás muchos años de haber visto a estos chicos que han entrenado. Además, Slott dice, mira, me quedaré con 3 o 4, pero estos 3 o 4 van a jugar. En lugar de quedarte tantos e ir alterrando un día sí, un día no. También para eso vale la pretemporada que está haciendo. Entonces yo imagino que estos tres partidos... Vamos a ver muchos chavales jóvenes, como has comentado tú, porque todos los internacionales, tanto Copa América como Eurocopa, no están... Entonces yo me imagino que vamos a ver una mezcla de Sobos Light y Salah con Ben Doak y gente joven. Entonces al final yo creo que él va a decidir quiénes son los jugadores que van a poder estar en dinámica de equipo y quién a lo mejor le viene bien una sesión. Yo es que Dance, a ti te pasa igual, es que tiene mucho flow. Joe es el típico tío, o sea, ya es estrella de Adidas, que es lo que yo he alucinado, porque ya le han hecho hasta un anuncio de que hay bastantes postres colgados en Liverpool. Ostras, o sea, es decir... No estoy en la niña mal, ¿eh? Claro, sí, sí, pero hay que estar un poco con los pies en el suelo. Lo único que no es muy parecido a lo que ha pasado con Ben Woodward y con Harry Wilson y tal, que al final parecía que iban a ser una hostia. Y al final pues eso, se dieron a hostia. Claro, Ryan Brewster, nuestro Messi polaco que vendimos la moto tú y yo maravillosamente. O sea, es decir, clink, clink, caja, clink, clink, caja. Gracias, ¿sabes? Y tío, fue maravilloso, pues. Pues veremos. Claro, pues, pero yo creo que Dance nos da muy buena vibra, ¿no? Es decir, yo creo que puede ser importante. Y yo creo que la sesión va a venir súper bien, tío. O sea, es decir... Pensemos en positivo y que eso le va a ir bien a... Lo único que me parece es que el Playmood lo lleva... Buen Rooney, he leído. No sé, es una cosa súper rara que digo, pero si Buen Rooney... Bueno, Buen Rooney, para bien o para mal, puede ser también un buen profesor para él, en algún sentido. Sí, para... Sí, para... Para... Me voy a callar. George, pues muchas gracias por haber puesto tu punto de sabiduría. Y a ver qué hemos... Ya no veremos. Para lo que veáis... Sí, bueno, un gran mercado, no. No creo, pero bueno, que ya hablaremos... Ya hablaremos otro día de... De movimientos y lo que sea. Y ya sea. Darle a click. Campanita. Campanita. Vale, amigos. Que vaya bien. Chao. Chao, 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 chao. Vale, ¿no? Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. Gracias.